Cumbia Se está metiendo la noche Cada luna empieza a aparecer Tengo cita con la negra en el De bajo del parro y va a coger Tengo una campilla Tengo una campilla en el motel Donde llevará la negra Inés Va a entregarle todo mi querer Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo quiero cantar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar ¡Vaya! ¡Qué maldito más rico, mamá! ¡Ey, ey, ey! ¡Cumbia! ¡Cumbia colombiana, ven! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué maldito más rico, mamá! ¡Ey, ey, 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 eyTV! A trabajar canto me iré Y en la noche yo regresaré Fuente a esperar a la negra iré Yo quiero bailar Con la negra iré Yo quiero gozar Con la negra iré Yo quiero bailar Con la negra iré Yo quiero cantar Con la negra iré ¡Cumbia rita! ¡Cantagenera Morena! ¡Cantagenera Morena! ¡Cantagenera Morena!